Y los son los que me sobran y no salen mis conclusiones Que yo no soy de la mafia, soy el gordito millones Los millones por herencia, mucho más peso me ponen La verdad soy sencillito, no me la cuento de rey Presumido soy nadita, humilde a más no poder Lo que todavía no comprendo, porque me juzgan al ver Me dicen plebe patroso, porque manejo Ferrari La Martinis y Calle, visto Roberto Cavalli Yo soy siempre enterragado, la hora me lo ofrece Brilli Lo invito a mi opaca el sol, y una cadena en mi cuello No más de medio millón Yo soy el pecho, la mujer que me ha hecho Yo soy el pecho, yo soy el pecho Yo soy el pecho, yo soy el pecho